¡Atención! Los datos que aparezcan en este vídeo sobre la información del videojuego puede que no sean ciertos. Del mismo modo, las opiniones sugeridas en él no tienen por qué coincidir con las mías. ¡Apto para todos los públicos! ¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos a un nuevo Viernes Loco. Hoy estoy aquí para traeros un videojuego que lo va a petar, literalmente. ¿Veis tanto rosa, tanto colorido, tanto glamour? ¿A qué título se puede deber esto? Pues sin duda alguna, Barbie, tu muñeca favorita y la de tantísima otra gente. ¿Tus uñas parecen mejillones de lo sucias que las tienes? Tranquilo, este es tu juego. Aquí podrás pintártelas como quieras y ocultar esa suciedad y roña que tanto tiempo ha estado oculta en tus uñas. Además, también para todos aquellos que estéis más calvos que una bola de billar y queréis pasar el día cepillando cabelleras ajenas, también hay un hueco para vosotros en este pedazo de videojuego. Así que ya sabéis, si queréis vivir una vida de locura, desenfreno, pero sobre todo muchísimo glamour, no dudéis en compraros este videojuego y convertiros en la asistenta personal de Barbie. No os imaginéis la de aventuras alocadas que vais a vivir a su lado. Este sí, este sí que me lo compro yo. Menuda viciada que me voy a meter. ¡Qué Modern Warfare ni qué leches! ¡Qué Modern Warfare ni qué leches!